Mi nombre es Salvador Oscar Robles Barrios, soy trabajador petrolero activo de la sección número 30, adscrito al Departamento de Finanzas del Corporativo. Mi número de ficha es 1451 25. Para reafirmar lo que les estoy comentando, quiero presentarles mi contrato definitivo de planta. Este es mi contrato que me acredita como trabajador activo de la sección número 30. También quiero presentarles mi último recibo de pago, la 1419, con el cual también acredito que soy trabajador activo. Y esto lo hago con el fin de acabar con muchos comentarios que han recibido mis compañeros de que soy un trabajador jubilado. Estas son las pruebas palpables de que yo soy un trabajador activo de la sección número 30. Mi trayectoria laboral empezó cuando de joven, a los 21 años empecé a trabajar como trabajador transitorio. También me tocó corretear a los delegados, también batallé para los contratos como transitorio. Y es por eso que reconozco a todos aquellos compañeros que en estos momentos están batallando para recibir un contrato. A la jubilación de mi señor padre, el señor Salvador Oscar Robles López, logré firmar mi planta en el departamento de absorción. Trabajé en la categoría de ayudante especialista a plantas proceso. Al cierre de la planta FA, fui reacomodado en el complejo petroquímico Escolín, con la categoría de cabo de tercera trabajos generales diversos. Logré que me generara una plaza, que se abriera una plaza de obra determinada en el departamento de finanzas. Una vez que esas dichas plazas se hicieron definitivas, un servidor fue tomado en cuenta para ocupar una de las plazas con nivel 16. Al ocupar, estuve en ese departamento de finanzas, ocupar la categoría de ayudante de preparación de información contable, nivel 24. Al cierre del complejo Escolín, fui víctima de un intento de jubilación por parte del sindicato. En el 2015, tuve que generar una demanda laboral, ya que me querían jubilar sin tener la edad ni la antigüedad. Una vez que quedó en el expediente 1275 diagonal 2014, mi demanda laboral, fue un proceso de cuatro años con seis meses para poder otra vez obtener mis derechos como trabajador de planta. gané mi demanda laboral. El 17 de junio de 2019, fui reinstalado en el complejo Escolín, donde no está la fecha, sigo laborando. Tengo dos años laborando en el complejo Escolín. En estas fechas, ya gané mi demanda laboral a la empresa, quienes se habían parado. Estoy en espera de mi reacomodo definitivo, en mi plaza que venía ocupando. Hay varios motivos para ser aspirante de la sección número 30. Uno de ellos es recuperar la dignidad del trabajador petrolero. No es posible que el trabajador petrolero sea pisoteado en sus derechos laborales. El hecho de que sean cuestionados sus derechos que están plasmados en nuestro contrato colectivo de trabajo, como son los préstamos administrativos, las becas, los créditos hipotecarios. Creo que el trabajador petrolero no puede ser cuestionado, ni mucho menos pisoteado en esos derechos. La otra es, necesitamos recuperar el verdadero sindicalismo, que la sección número 30 siempre ha sido una sección donde salieron de aquí, de esta sección secretarios generales, por recordar a Heriberto Quijo Vincen, un Oscar Torres Pancardo que nos dieron, que nos dieron muchas partes de los logros sindicales que tiene plasmado nuestro contrato colectivo. Líderes que dejaron huella en nuestra sección número 30. Ese es el sindicalismo que debe de prevalecer en la sección número 30. Por algo muy importante es el refrán o el lema de nuestro grupo político, el FRUS. Por el bienestar de la familia petrolera, unidos venceremos. Es por eso que necesitamos recuperar el verdadero sindicalismo, para que el trabajador petrolero y sus familias les llegue ese beneficio. Si son la sección número 30 no nos podrán dejar mentir nuestros hermanos los jubilados. De la sección 30 salieron líderes que ocuparon puestos tanto en la administración pública como presidencias municipales, diputados, federales y senadores. ¿Por qué no? Entonces, eso es lo que tenemos, es la esencia y eso es lo que me motiva a ser un aspirante a la sección número 30. Bueno, la denuncia está basada, o está presentada ante la Procuraduría General de la República, la PGR, hoy Fiscalía General de la República, donde denunciamos las irregularidades, ventas de terreno, la rendición de cuentas, situaciones que en determinado momento este señor no ha rendido sus cuentas a la sección número 30, pero sobre todo que ha vendido propiedades que son propiedades de la sección 30. En el estatuto es claro, él no puede vender una propiedad de la sección 30 sin tener la aprobación de los trabajadores. Para muestra te presento la denuncia, este es el documento de la denuncia presentada en la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República, y que también está arraigada en la Procuraduría General del Estado. Esta es la evaluación previa penal número 610 diagonal 15, es el documento que tienen en la Fiscalía General del Estado también. También te presento documentos, probatorios, donde este señor tiene adjudicaciones directas de petróleo mexicano, terrenos de petróleo mexicanos, por nombrar uno de ellos. Es una parcela, la parcela 422 en Papantla, Veracruz, a nombre de Sergio Lorenzo Quirós Cruz, STPRM sección 30, con un monto de 193 mil pesos. Que nos diga este señor si esta propiedad es de él o de la sección 30, por qué ocupar el nombre del sindicato, si esta propiedad la compró con recursos propios o con recursos del sindicato. Otra propiedad es el estacionamiento de una tienda de consumo. Aquí está lo grave porque está en Macuspana, Tabasco, con un monto de 239 mil pesos, igualmente, a nombre de Sergio Lorenzo Quirós Cruz, STPRM sección 30. Le presento otro documento, como lo es este documento que nos extiende la PREG-R, donde se remite a la evaluación previa por incompetencia en razón de la materia. Este documento es girado a la Fiscalía Regional del Estado Norte de Veracruz, Tuxpan, Veracruz, pero en donde la PGR le dictamina el delito de fraude. Aquí dice Sergio Lorenzo Quirós Cruz y otros fraude previsto en el artículo 386 del Código Penal Federal. Quiero presentarles también otra documentación. Este es el contrato de Sol Integra que todos ustedes trabajadores tienen conocimiento. Es un contrato donde el sindicato subcontrata. Este contrato lo genera la empresa con el sindicato. Aquí dice la administración sindical, PEMS, Producción y Producción, como se denominará, el patrón. Y por otra parte, el sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana a través del señor Jorge del Ángel Acosta. Este contrato lo celebran empresa y sindicato. Y a final de cuentas, quien resulta ganador de este contrato es la compañía Sol Integra, que todo el mundo sabe que es propietario, Sergio Lorenzo Quirós Cruz. En este contrato nos dice que es el contrato de las unidades que transportan el personal, los camiones. Aquí dice que son 30 camiones a 3.323 pesos por día. Si hacemos un recuento de cuánto le corresponde por camiones, es un periodo de contrato, es por 3 años. Este inicia en julio del 2009 y vence el 2011. En diciembre del 2011, perdón. Y tiene un monto de 93.309.840 pesos. Pero hay una cláusula que dice en el contrato que cada vencimiento del periodo se hará un incremento. Para el 2012 al 2014 ya son 111.971.808 pesos. Y así sucesivamente hasta llegar a lo que hoy en día esté cobrando aproximadamente, yo le calculo que unos 150 millones. De esto estamos hablando de los puros camiones. Más aparte, las unidades de las camionetas. Que acuérdense que las camionetas están en todo el activo integral. Poza Rica, Tuxpan, Naranjos, Álamo, Cerro Azul y Altamira. Yo le calculo que por ese contrato ha de recibir unos 300 millones de pesos por 3 años. Les voy a presentar también un documento, un contrato de compra-venta. Este es un contrato de compra-venta del Registro Público de la Propiedad. Es el volumen 49, de escritura del número 6.494. Y dice, contrato de compra-venta que se eleva por una parte del Sindicato de Trabajadores Petroleros, representada por el señor Sergio Lorenzo Quirós Cruz, como la parte vendedora. Y por la otra parte, el señor Sergio Arturo Vincen Estrada, a quien lo suscribo, se le nominará comprador. Aquí lo más risorio de esta compra-venta es de que, como dice aquí, el precio real y justo de la presente operación es la cantidad de 5.000 pesos. Yo quisiera que uno de nosotros pudiera adquirir un terreno en el fraccionamiento de Heriberto Quijo, en 5.000 pesos. Pero lo delicado de este asunto es que tengo otro contrato de compra-venta donde el señor Celso Arturo Vincen Estrada ahora es el vendedor y la señora Marcela Chapán Malanco es la parte compradora. Y aquí sí, el contrato, el, como dicen, lo compra en 5.000 pesos este señor y como dice aquí, el precio real y justo de la presente operación es la cantidad de 80.000 pesos. ¿Sí? El señor, además, en dos meses se ganó 75.000 pesos del puro traspaso. También quiero hacerles mención que en el año 2019 para hacer extractos el 23 de febrero de 2017 perdón me hizo una entrevista la revista el periódico La Jornada Veracruz donde que presentamos esta denuncia donde presentamos las pruebas y donde solicitamos al al fiscal del estado señor Winkler en ese momento gobernado por Miguel Ángel Yunes Linares su intervención a lo cual nos respondió que sí que iba a ser la investigación pertinente cosa que no sucedió se fue el señor y llegó la siguiente fiscal en octubre de 2019 volvemos a acudir a la Fiscalía General del Estado con la nueva fiscal para presentar las mismas pruebas y sobre todo para que le dé agilidad al proceso que hasta la fecha sigue parado esta es la denuncia penal en contra de Sergio Lorenzo Quirós pero aparte este señor tiene varias denuncias la la denuncia de los jubilados nuestros hermanos jubilaron fueron defraudados por más de por aquí es 3 mil millones de pesos ¿verdad? aquí están las pruebas esto es parte de la denuncia que tienen los jubilados en contra de este señor el cual Sergio protegió a esta persona Héctor Cruz Rodríguez quien era responsable de la caja de solidaridad esta denuncia por este robo a los trabajadores jubilados está también en la Fiscalía General del Estado en espera de ser resuelta ya por ahí se tuvo la detención de varios de sus colaboradores Héctor Cruz Rodríguez pero hasta la fecha hasta la fecha sigue impune por lo cual solicitamos a las autoridades le den solución a esta denuncia muchos de nuestros hermanos jubilados han fallecido otros están en espera de que les paguen esos recursos toda su jubilación muchos de ellos la metieron a esa caja de ahorros y hasta hoy no le han dado respuesta por lo cual pedimos a las autoridades intervengan intervengan en esta denuncia tanto en la de un servidor como en nuestros hermanos jubilados otra denuncia otro proceso que tiene por ahí Sergio Quirós es el caso de agronitrogenados no se nos olvide que Sergio Lorenzo Quirós fue parte fue parte del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y hasta donde sabemos fue parte de los sobornos es una de las personas que recibió sobornos por parte de esta empresa por parte de esta pues fraude más que nada que le hicieron a Petróleos Mexicanos aquí están las pruebas aquí lo dicen no lo digo yo aquí están los medios de comunicación denunciando todo este fraude como podrán darse cuenta compañeros esta persona tiene mucho tiene mucho que declarar y que aclarar sobre todo a nosotros los trabajadores de la sección 30 ¿por qué? porque es nuestro patrimonio que no lo generó él acuérdense él no generó todo ese patrimonio ese patrimonio nos lo dejaron nuestros antecesores nuestros abuelos nuestros líderes de anterior él nada más era el administrador y no se vale que como administrador haya vendido haya hasta regalado porque sabemos que por ahí hay un terreno que está a un costado de la tienda denominada García el estacionamiento ese que está al lado de frente a la plaza cívica ese terreno era propiedad de la sección 30 tenemos tenemos conocimiento que ese terreno se lo regaló a Julio César Hernández regalado pero tendremos que corroborarlo tenemos que hacer las investigaciones pertinentes para llegar a conocer la verdad por medio de este conducto quiero hacer un llamado al señor presidente de la república al fiscal general de la república que intervengan en este caso para que no quede impune todas estas fechorías que ha realizado este señor señor Sergio Lorenzo Quirós Cruz en la sección número 30 de Pozarreca Hidalgo Veracruz la verdad si si he temido por mi vida por la de mi familia porque sabemos la clase de persona que es pero independientemente de eso lo que me motiva a realizar este video es para que el trabajador petrolero de la sección número 30 conozca cuáles son las propiedades de la sección 30 y la corrupción que impera dentro de ella por eso es importante dar a conocer toda esta información que tengo en mis manos para que el trabajador petrolero reaccione y se anime en estas nuevas elecciones a votar por la persona que ellos crean idónea para manejar la sección número 30 en la próxima entrevista estaremos hablando de una compañía que a través de la cual Sergio Lorenzo Quirós Cruz a base de influyentismo y de malos manejos ha logrado quitarle la materia de trabajo a muchos de los trabajadores petroleros en esta sección número 30 Salvador Chava Robles juntos por el verdadero cambio sindical